1, 2, 3 Para toda la gente de la ciudad de Alcance y todo alrededor Los amigos de tu hermana Esto viene así Una gota de sudor Bajándole por su rostro Ella conmigo se entrega Es tremenda revolera Una gota de sudor Bajándole por su rostro Ella conmigo se entrega Es tremenda revolera Contigo soñando despierto Callándolo lento, lento Me gusta como se venea Oh, 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 oh Lento, lento, lento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Me gusta como se venea Oh, 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 oh Eh, 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 si no me encuentre yo la vea Las palmas en la casa Para bailar hasta las 10 de la mañana Dos amigos de tu hermana Gran amigo el posi Alévitos, ven y se los controles Y esto sigue Y sigue, sigue Y sé que buscas a alguien que Te vuelva a enamorar Que no te haga sentir más Y sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastir Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No me voy a ver Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá sangriarte flores Si en tu nombre escribí Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Pa' que pienses en mí ¿Qué sigue? Señora Los amigos de tu hermana Los amigos de tu hermana Van a bailar Hasta las 10 de la mañana Fuertes los aplausos Bienvenido Agustín ¿Cómo anda mi amigo? Vamos para adelante ¿Todo bien? Tranqui, por ahora ¿Por cuál hablo? ¿Por este o por este? Con este, con este Este es más lindo Bueno, todo bien, bien Acá andamos Bienvenido Bueno, después de un teatro Lleno en la ciudad de Valcarce Le tenemos acá nuestro programa ¿Cómo fue esto? Vamos a contar un poquito a la gente La verdad que sí Bueno, después de haber llenado un teatro La verdad que una emoción enorme Lo que vivimos esa noche Y nada Acá, ya que estamos en la tele Agradecerle a todo el público Como lo hicimos esa noche Y como lo hicimos los demás shows ¿No? Agradecerle siempre a la gente Por el apoyo Y por haber hecho un sueño en realidad Que es llenar nada más y nada menos Que el teatro de la ciudad de Valcarce Claro que sí Banda local de nuestra ciudad Y para nosotros un placer tenerte Y bueno, te vamos a comprometer Con la banda en vivo Lo queremos en dos semanitas Por ahí lo vamos a tener acá Con toda la banda Dale, dale, dale Acá vamos a estar Así que dando un poco De lo que nosotros sabemos hacer Y bueno, nada Dejame dejar el número De las contrataciones 487441 O si no Nos agregá ahí a Instagram Como los amigos de tu hermana 2018 Y también en Facebook También está como lo mismo Así que para las contrataciones También nos tienen por ahí Igualmente tenemos Creo que uno o dos lugares Para diciembre Y después tenemos Toda la gente ocupada Gracias a Dios Hasta el próximo año Decilo ¿Dónde van a estar tocando? Y ahora el próximo fin de semana Que cae 17 creo, ¿no? Bueno, vamos a estar ahí en Vidal Después de 24 El 17 es este 17 es este, claro, 24 Entonces este fin de semana estamos Eso no va, Mariano Sí, bueno, este fin de semana Entonces vamos a estar en Vidal Y el próximo vamos a estar en Madariaga Que cae 24, entonces Claro que sí Bueno, el 30 No, el 30 estamos acá En el Campo de Pato En un cumpleaños de 15 El primero en la rural También vamos a estar ahí Con la gente de Chacana Y bueno, después ya nos vamos En diciembre ya nos vamos Para Fuera de Vuelta Lobería Nos vamos para Maipú Nos vamos para Juan N. Fernández Así que muy buena, muy buena Gracias Agustín por estar con nosotros Y los esperamos con todo el grupo Bueno, gracias a vos Y a toda la gente de Impacto Musical Que siempre nos reciben ahí Claro que sí Seguimos nosotros disfrutando Con más música No se muevan, no se muevan Que esto recién está comenzando Ya volvemos